¡Let's Rock! Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva serie que aquí comenzamos con mi señora Hola Alien Isolation, juego donde, bueno, ya os lo prometí, ¿no? Lo prometí en el vídeo este avance que tuvisteis hace varias semanas y bueno, juego difícil, muy difícil juego para cagarse los calzones varias veces Tenemos una bolsa ahí preparada De hecho, tengo aquí el recambio, ¿vale? para los sustos, para cuando yo giñe el calzón, en fin todas estas cosas Así que bueno, vamos a comenzar este pedazo de Alien Isolation que, bueno, se ha llevado críticas bastante buenas por lo que he podido ver y la verdad es que le tengo muchas esperanzas a este gran título Antes de nada, vamos a mirar las opciones de vídeo que esté todo bien Esta es la versión de PC, ¿vale? Versión de Steam Vale, está todo al máximo Todo guay Iluminación anti-aliasing Aberración cromática No sé qué es, pero... Aberración suena muy mal Sí, esto creo que era algún tipo de efecto de la pantalla Para la pantalla Y bueno Jugar, Alien Isolation, tripulación, prescindible Estos son los DLC, ¿vale? Que me han... Entrado con la compra de los juegos gratis Juega los desafíos Juega... Última superviviente Vale Eh... Comenzar partida Normal Sigue siendo difícil Pero tal vez sobrevivas Difícil El modo recomendado para jugar a este juego Difícil A la par que aterrador Fácil Aumentan las posibilidades de supervivencia Bueno, yo soy un cagao Así que lo pongo en normal Y mucho es Bueno, yo lo hubiera puesto en fácil Y mucho es Eh... Bueno, en fácil En fácil aún así Sigue siendo complicado Según he leído Porque es un juego bastante... Da igual, pero si no es fácil Bastante difícil A usted agarra de... Hasta que casi no se vea el logotipo de Sixth Zone Vale, pues así Lo dejamos normal Y ya está Si oyes ruidos por encima O por debajo de ti Ah, vale Ya me lo han quitado Hay algo merodeando a tu alrededor Tú lees más rápido que yo Es hora Sí, sí Estar a merodeando alrededor Perreo Sí, pues como venga luego la perra Y me da un susto Casi nada Sega Present ¡Uh! Qué gana le tenía No tenía muchas ganas Eh... 20 Century Fox Sí Informe final de la nave comercial Nostromo Jo, la voz de Sigrid Weaver Español La... La... La auténtica Los demás miembros de la tripulación Kame... 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 Lambert Parker Y el capitán Dallas Han muerto La nave y el cargamento han sido destruidos Debería llegar a la frontera dentro de 6 semanas Con un poco de suerte Las patrullas podrán recogerme Ha informado a Ripley Última superviviente de la Nostromo Última superviviente de la Nostromo Es el final de la primera parte De la primera película Alien Isolación Ya tengo los pelos de puro Yo no, yo estoy pendiente de que me pegue el infartito No, no Y no hemos empezado todavía Mira ¿Rifley? Soy Samuels Trabajo para la compañía Es sobre tu madre Creemos que la hemos encontrado, Amanda Una nave comercial La Anisidora Ha recuperado lo que creemos Es la unidad de registro de vuelo De la Nostromo ¿Dónde? A Zeta de Típoli ¿Y qué decía? No lo sabemos La unidad fue llevada a Sebastopol Una estación Es material privado Así que la compañía está interesada En obtenerla lo antes posible Sebastopol Es un depósito de suministros de la región Es un puerto franco gestionado Sé lo que es Está todo listo Hay una nave comercial La Torrens Que sale hacia allí en dos días Vamos a trasladarnos Hasta Yo Y otro ejecutivo Y tú Si quieres Mira, Ripley Cuando este encargo llegó a mi mesa Leí el historial del caso Sé por qué Estás trabajando En la región En la que desapareció La sigues buscando ¿No es así? Me han permitido Ofrecerte un sitio En la Torrens Si decides acompañarnos Tal vez Así puedas Pasar página Creo que le interesa Sí, verdad Y creo que ya estamos aquí Ya hemos llegado Qué rapidez Las cápsulas estas De hibernación Vale Pues chavales Ya tenemos aquí el control De Samantha ¿Qué Samantha? ¿No era Samantha Ripley? Se llama Amanda ¿En serio? Amanda Ripley Yo creo que era Samantha Yo creo que era dicho Amanda ¿Sí? Sí Bueno, es lo mismo Nada más cambiar Un par de letras Una Una de hecho No La S Y la T Esa no es L Samantha Ripley Amanda Ripley A su orden Puerta cerrada Vale Vamos a explorar por ahí Al alien le da igual Que se llame Amanda Samantha Por eso O Carmen Por eso te estoy diciendo Nuevo objetivo Explora la Torrens ¿Ves? A Ripley Claro Claro Amanda Se ha comido la T Se ha comido la T Ah, la S La S Uy, mira Un muñeco gordo Nuevo objetivo Bicheter Básicamente no vas a ir En paños menores por ahí Básicamente Aunque eso también Al alien le da igual No tengo nada Estoy aquí toqueteando Los botones Una chancla tienes Mira un pato Ponte una chancla Aunque sea Deja Vale Vale, bueno Seguí explorando Bueno, el juego se ve De fábula Y los El tema ambientación Épico es poco Ambientación De la buena ¿Eh? ¿Puedo aquí? No ¿Puedo aquí? No ¿Puedo aquí? No ¿No puedo? No A ver Esto es una taquilla Voy a ver las maleticas esas Aquí debería de haber ropa Un wellie ¿Dónde? Míralo Ah Wellie Usa los puntos de registro Para guardar tu proceso manualmente Te avisarás Oh sí Aquí hay una cosa muy buena Que podremos guardar la partida Escucho ruido Eh Simple En sitios concretos ¿Vale? Esto no tiene guardado automático Ni nada Aquí como nos maten Antes de pulsar una cosita de estas Tenemos que repetir Todo Lo que no hayamos ¿Y eso es bueno? Eso es bueno Eso hace a juego Como los de antes A mí me gusta por lo menos Vale Objetivo completado Nos hemos vestido Por aquí hemos venido ¿verdad? Sí ¿No tenemos mapa tío? Ah sí Sí Uff Vale Para grabar supuestamente Es aquí Guardar partida ¿He guardado? Creo que sí ¿no? Porque antes también guardamos Creo Ahí atrás Me parece Sí Ahora Genial Vale Perfecto Pues nada A continuar Aquí no nos dicen Nos dicen poca cosa Oh una duchita Eso tú dúchate Después de vestirte Hermosa Ahora va a mojar Sí Es que eso Es una tía inteligente Se ducha después de vestirse Es la moda Vale Aquí parece que hay otro Terminal de acceso Personals Personals Eh Te acabas de ir Ah vale Estos son como notas ¿No? Parece Están buscando Tengo La historia de siempre Sí Esto es una nota Blaine Vale Supongo yo que tendremos Que ir hacia atrás Uy que susto me da eso Por aquí creo que no hemos ido Mira un traje Por cierto aquí en este juego El alien nos ve Vale El alien nos caza El alien nos mata Y nos mata la primera Además Aquí no hay Venga Nos pega un par de hostis Y podemos salir corriendo No 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 Aquí el alien te ve Y estás muerto Automáticamente Que bien Así que Ah mira Si está aquí el Nuestro colega Nuestro colega ¿Qué pasa? Ah Ripley Samus Ya te has despertado ya Yo no necesito dormir Tanto como vosotros Estoy inspeccionando Las instalaciones De la Torrents Esta nave Está bien cuidada Si te fijas Es un modelo Muy parecido a La Nostrom Sí Clase M Un patrón posterior Casi las mismas especificaciones He hecho labores de ingeniería En naves como esta Por supuesto ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar Puede que el hipersueño Sea demasiado para ella No lo he visto No lo he visto Iré a ver cómo está Vale Habla con Samuels Objetivo completado Tenemos que ir a ver a Taylor Según nos ha dicho Sí ¿Y esto qué es? Un scanner Para ver si hay alguien dentro ¿Eh? Mira, te ponen la camilla y todo Claro, la camilla Qué guay Se me ha olvidado meterme Vamos, Samantha Bueno, de momento no creo yo Que tengan muchos aliens dentro Vale Nunca se sabe Y este tío Samuels Tiene pinta de que es un robot Sí Yo también lo he pensado Cuando ha dicho Que no le hace falta dormir tanto Sí, sí, sí Tiene pinta de que es una especie De Bishop Igual que el de la peli Hay varios caminos Podría subir por aquí, ¿no? ¿Como cualquier otro? No Pues no puedo Pues entonces es que no puedes ir por ahí Tienes que ir por otro lado No, por aquí no es Pues leche ¿Ya empezamos? Y sale un millo Para que te pongas más nervioso Sí, sí Está genial, está genial Lo que son los detalles y todo El apartado artístico gráfico del juego Es muy bueno Muy bueno, sí señor Taylor Buenos días Ripley no tiene nada de bueno Si dudo mucho que todavía sea de día Lo siento Estoy que me muero No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño Te acostumbras Casi nunca viajo tan lejos La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café Me sorprende que Weyland Yutani mande a gente del departamento legal La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía Es importante que averigüemos qué pasó Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores Lo siento He sido bastante insensible Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años Y tú No importa Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto Vale Todo el personal al puente de Mato Nos acercamos a la estación Sebastopol Parece que ya estamos Ya llegamos ¿Esto qué? LM Link Vale, otra... Bueno, otro registro, ¿no? De alguien 2122 Detalles Capitán Oficial Weyland Yutani Perdió un montón de dinero Vale Pues nada Esto si queréis leerlo Le dais a pausa al vídeo Ya sabéis, podéis leerlo tranquilamente No hay ningún problema Bueno, señores Continuamos Acabamos de llegar A nuestro destino Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo La Torrens está en muy buen estado Para ser de la clase M, Capitana Cuando la compré estaba hecha polvo Tardé unos cuantos años Y muchos arreglos para restaurarla Ahora se paga sola Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol Vamos a atracar Tengo entendido que su contacto es el Mariscal Weitz, ¿no? Contactaré con Sebastopol Y organizaré el aterrizaje con él Bien Acabemos de una vez No se preocupe, señorita Taylor Es rutinario Llegamos y nos vamos Conor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado Vector de aproximación fijado Conéctame para saludarles Canal abierto, Capitana Tiene todo el mundo su informe preliminar Veréis la aproximación en los monitores Vale Obtén el informe Bueno, creo que estamos llegando, ¿no? Según nos comentan Oh, mira El espacio Y los aliens ¿Qué pasa? Se oye algo Nada, a ver Esto son esta gente con los ordenadores Mira que chulo Chulísimo, ¿tú? Cuarto milenio Bienvenidos a la nave del misterio Aquí Anda, un logro Vale Ahí tenemos la estación ¿Podemos verla ya? Con los monitores La estación Sebastopol Parece dañada Sí que parecen daños Pon el 74 Acerca la imagen Parece que la zona de atraque está dañada Ahí con la Torrens no puedo aterrizar Aquí la nave comercial Torrens Plaza 20 de St. Clair Número de registro MSV 7760 Llamando a control de tráfico de Sebastopol Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto Hola, Mariscal Mariscal, aquí la Torrens Repítalo Problemas Las comunicaciones de la estación están muy mal He incorporado una radio al traje de Samuels Para que podamos hablar Yo me daría media vuelta Y yo también Tendrá noticias nuestras mucho antes ¿Seguro? Y con cuidado Si es que las tienes Tendrás noticias, ¿eh? De vuestros cadáveres, sobre todo Preparaos Mi contrato no dice nada de paseos españoles Es la única opción No va a pasar de nada si haces lo que te digo Despresurizando Sígueme, Halo Tú también, Samuels De acuerdo ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Ripley Lo estás haciendo muy bien, Taylor ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Sigue pasando! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡H likely que cuestioné ¡Sigue con Dale! ¡Sigue con Dale! ¡Recuerda que el vuelo ya! ¡Oh, oh! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No sabemos si lo han conseguido. Se han perdido. Eso es lo que no sabemos. Yo también lo haría. No violenta, dices. Sí, pero hay una diferencia entre no ser violenta y ser tonta. Básicamente. Y más aquí donde estamos. Aquí no te puedes permitir ninguna de las dos. Ni no ser violenta, ni ser tonta. Básicamente. No. 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 Busca ayuda. No. 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 trajes ahí. Sí, pero por lo que veo no podemos pillar. ¿Ningun objeto, piezas o algo? No. Ya estoy nervioso. Qué mal rollo darles esquinas. ¿Otra vez que estamos aquí? ¿Hemos vuelto? Sí, hemos dado la vuelta. ¿Sí? Me parece que sí. Vale, eso es para grabar. Por ahí hemos ido. Sí, creo que hemos dado la vuelta, ¿no? Sí. Nos tocaría entonces. ¿Por ahí? Por aquí hemos venido. Ah, pues no, está cerrado. Pues al fuego no te vas a tirar. No creo, ¿no? ¿Eh? Ah, es por el conducto de ventilación. Hostia, tío, esto sí que me da mi mal rollo. ¿Qué pasa? 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 Sal de aquí, te lo suplico. ¿No puedo ir más deprisa? No. Le estoy dando a correr y no corre. Vale, hemos cruzado. Hemos cruzado, hemos cruzado. Mira, piezas. Jeringa. Una jeringuilla. Por si tienes que pinchar de algo. Uno tiene que pinchar al alien. Sí, con una jeringuilla a alguien. Oye, en un ojo, una jeringuilla en un ojo. Sí. Ojo. Al alien tú le clavas la jeringuilla y te deja irte. De la pena que daría. Diría, anda, anda, vete. Anda, vete. Carpeta dañada. Vale. Bueno, gente, supongo que ya habéis oído rumores sobre el desmantelamiento de la Sebastián. Ahora puedo confirmar. Vale. El jefe. El jefe. Vale. ¿Te ha quedado claro? Por ahí creo que se puede cruzar, si no me equivoco. ¿Y esto se abre? No. Eso no se abre. Mal, mal. Estamos mal. ¡Maldita puta! Primer cambio de pañales. Madre mía. Además, mira nuestra salud. Ha bajado. Claro. De la hostia que te has pegado. Ha sido tremenda. Esto es viral. Mantén la situación para el inventario. Ve, 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 ve. Ojalá está. Venga. Tío, qué mal rollo. Mira, 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 mira. Los efectos de luz son brutales, ¿vale? Brutales. Los efectos de luz. Son increíblemente buenos. Son... 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 Alguien, ¿no? Qué bien me lo voy a pasar con este juego. Me lo voy a pasar... Baja la rampa de equipaje. Baja la rampa de equipaje. Y por aquí todo lo mismo. Ah, mira, hay cosas, ¿no? Vale, genial. Genial, genial. Por eso siempre es bueno desviarse un poco... Del camino. Sí, pero a mí lo de la bengala no me hace gracia. Pues que si la bengala... Porque el ruidito de la llama... No me deja oírse bien el alien. No pasa nada. Mira, ya salimos, ya salimos. Aire, aire fresco. Vale, genial. Uf. Piezas. Vale. Un radio. Mejor lo apago. Otra bengala. Fantástico. Bestial, tío. Hola. Por cierto, aquí no... No habría para grabar. ¡Hostia, qué mal rollo! ¿A quién le está hablando? Ha dicho ella. Hola, ¿hay alguien aquí? Código requerido. Necesitamos un código. Restablecer la corriente. ¡Ahora! ¡Sí! De esos te vas a llevar unos cuantos. ¡Qué asqueroso! Eso no se hace. Estoy aquí en un sin vivir. Usa estos terminales para actualizar tu mapa. Para abrir el mapa. Vale. Las X son las puertas que están cerradas, que necesitan códigos. ¿Qué terminales es esto? Ah, sí. Mira, actualizar el mapa. Ah, vale, claro. Lo hemos cogido. Debería de usar una bengala. Pero, este chiqui no funciona nada. No, no funciona nada. Busco modo de suministrar energía a la puerta. Vale. Busco modo de suministrar energía a la puerta. Mira para grabar. Espera un momento. ¿Esto qué es? Ah, vale, que hay que pulsarlo ahí. ¡Vamos! ¡Dame poder! ¡Dame energía! Ya tengo energía, ¿no? Pero si está todo... Ah, vale. Ahora aquí leche. No, pero esto es un... En sistemas, a lo mejor. Si bajas para abajo. ¡Olé! ¡Olé! ¡Te voy a regalar el canal, hombre! ¡Oh! Ah, no. Son personas. Da igual, pero son... Pueden ser peligrosas. Ah, no. O sea, se caga de miedo y dice... ¡Ah, no! Son personas. ¡Ah, no! No hay problema. Son personas. ¡Que pensaba que era el alien! Por cierto, una cosa... Entonces, todos los terminales estos que hemos visto... ¿Había más que tuvieran la opción de sistema? Eh, no. Yo es la primera vez que lo he visto. A lo mejor hubiéramos podido abrir otras puertas. Pero claro, coño. Es nuestra primera partida, leche. Hay que tener... ¡Ja! No importa. Son personas. ¡Ja, ja, ja! No pasa nada. Vale, bueno. Venga. Vamos a concentrarnos. Que son personas. Hombre, a mí me da más miedo el bicho. Y a mí también. Pues por eso. ¡Joder! Ese cable no me gusta nada. Me voy a agachar. Mejor será que me agache. Solución curativa. Solución curativa. ¡Oh! ¡Has conseguido un esquema! Lo podrás ver en el menú. Eh... Vale. Solución curativa. Pulsa el B para fabricar. Con la jeringa, ¿no? Sí, imagino yo que sí. Creo que ya, ¿no? No lo sé. ¿Piezas? Solución curativa. ¿Cero nos pone? Abajo. Sí, cero. Y en progreso pone una barrita. Un poco llena. No podremos todavía entonces. No podemos fabricarlo todavía. No, porque mira. Me pone abajo cero jeringa, ¿ves? Sí. Hemos usado una. Hemos usado una y creo que eso es lo que se ha rellenado. Porque le estoy dando a confirmar componente y no. Nos faltan... ¡Eh, ahora! Sí, dos... Nos falta uno. Este. Compuesto B. No, nos faltará el componente adhesivo. Eso sí. No, no. Ya, ya. El componente adhesivo es el que he usado. Vale, sí. Pues nada. Nos faltan componentes para curarlo. No te preocupes, te lo va a dar el alien. El alien me va a dar un componente... Sí, el ácido. Curativo, me va a dar un ácido. Un ácido ahí bien fresquito. ¿Qué demonios se ha ocurrido aquí? Pues nada. ¿Qué va a pasar? Que ha habido una fiesta. Esa música no me gusta. Ni a mí. A mí tampoco me mola. Va a salir el bicho. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que no se ven cuerpos. Ah, bueno. Es que el alien también... Los cuerpos se los llevaba. Muchas veces. Por aquí no puedo cruzar. Vale, pues hay que ir... Por aquí no hay nada, ¿no? Hay que dar la vuelta por aquí, por las escaleras. Aunque antes de nada voy a mirar... Por aquí... Aquí hay una puerta que creo que se puede entrar, creo. No. Puerta cerrada. Necesito qué. Necesito un soldador iónico. Averigua. Vale. Qué chulo. Realmente guay, la verdad. Bueno, la ambientación del juego está... Conseguida, no. Lo siguiente. Hostias. Es mi nave, ¿no? Sí. Estoy aquí. Estoy aquí mismo, Perlín. Joder, macho, tía. Hostia, qué mal rollo la musulma. Hostia. ¿Había un tío ahí? No. O que yo me he asustado con el visor ese. Ya, ya... Con el visor lo has confundido. Hostia, qué... Qué... Joder. ¡Bua! Ya decía yo que había un tupillo por aquí. Te lo juro, vamos. Que es que me había parecido ver un tío ahí de pie. Me va a costar a mí la salud. Sí, restablece la corriente. Vale. Eso estoy intentando. Esto parece una sala de juegos. Ey, aquí hay algo. La música, eh, vamos. En el momento justito, además. Vale. Vale. Estoy viendo la puerta aquella. No me mires a mí. Mira la pantalla. Que a mí me tienen muy visto. Cállate, que vas a llamar. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Ni quiero saberlo tampoco. Ha pasado algo y ha movido esa farolilla. Esa luz. Increíble, increíble. El juego es, vamos. Esto es para grabar, ¿no? Sí. Bueno, chavales, vamos a dejar aquí esta partida ya. Yo necesito descansar un poco. Y bueno, al menos este, digamos, comienzo. Ya sabéis que a partir de ya, de hecho, de ya, va a empezar ya lo más mejor. Y el miedo. Y los infartos. Sí, a todo y plenis. Sobre todo la cagueta. La cagueta. Así que bueno, espero que hayáis divertido. Habéis pasado un buen rato y os esté gustando este Alien Isolation. A mí me parece fantástico. Y eso que bueno, hemos visto una pequeña porción simplemente. Pero el juego ya comienza de una manera espectacular. El juego es realmente increíble. La ambientación y todo lo que te transmite. No, parece que estás ahí dentro tú. Sobre todo si eres fan de las películas y de la saga en general, Alien. Lo he dicho, muchísimas gracias por haber estado ahí. Un fuerte abrazo. Adiós.